Oye, el cigarro de arriba no sé qué tenía, hermano. Yo estoy que... todo lo ven 3D ahorita, Gon. Jajaja, mucho dolor. No, oye. Siente la mala. ¡Dala bien! ¡Uy! ¡Coro, se acoro! Bueno, alzamos. Alzamos, alzamos. A ver, señor Mo. Señor Mo. ¿Qué pasó acá? Más duro que... Y ahí lo va a sacar. Con este de acá ustedes van a ver... Terrible motito. Pero sí, sí se ve bonita. Vamos a hacer una review rápida. A ver... Se puede subir, ¿no? Vamos a subir aquí el motito. ¡Ah! Vamos a hacer el test de altura al estilo Jorjito. Porque de repente tú quieres comprarte una Benel y dices... No, yo soy tamaño económico. Tengo los zapatos hondos de nacimiento, ¿no? Mira, yo mido un metro setenta y cuatro. Y la manejo con la cadera, nomás, mira. ¡Mira! ¿Qué opina, Johan? Es una moto. ¿Eres una moto? No es una moto que tienes tú. Entera. Todas las motos son buenas, chicos. La mejor moto es la que tú puedes tener. Es un poquito más altita. Quizás cinco o diez centímetros más que la anterior. Pero igual, con tu metro sesenta la haces linda. Acércate, Johan. Mira el diseño de este tablero. Mantiene un tablero así, digamos que retro. Pero es un tablero completamente digital. Podemos ver aquí el tacómetro, revoluciones, la batería. Bonita moto, mano. ¿Ese es tuyo también? ¿Quién? Hoy, el man... ¿Es el dueño de...? No, yo veo. Nosotros tenemos que tener varios para venderlos. ¡Vaya! Hoy, mira. Esta motita sí está chévere. Esta está tuneadita. A ver, a simple vista, ¿qué encontramos? Barras invertidas. Doble freno delantero, no es ABS. Y el de atrás, tampoco es ABS. Es freno de disco normal. Lo que sí me llama la atención es este monoshock lateral que se ve recontraagresivo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta moto? La velocidad. ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿El asiento? No, sí, es más cómodo, sí. El asiento es cómodo. Es la elegida, mano. No lo sueltes. Chévere. Gracias, chicos. Mira esta locura, mano. Te sientas aquí y en vez de poner acá tus pies en modo naked, te la pones en modo racing. ¿Cuánto está costando este tubito, todo el sistema? Caro. Caro. Bacán. ¿Y esta motito qué cilindrada tiene? 600. Ahora veremos. Motos Ducati. Vamos, amigo motero. Hoy estrenan nuevo video en Tío Motel. Vamos a joder, gente, Johan. ¿Qué tal, mi gente de Botegra? Aquí estamos con Bartixito. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos activos donde estamos activos. Estamos acá en Campo de Marte, ya tú sabes. Llegué. Muy buenas noches, moteros y moteros. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Acá estamos con Bipate Full Gas. ¿Cuál es tu moto? Pobremente este, humildemente. ¿Qué modelo es? Es una NMA 155. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Que es nueva. ¿Y lo que no te gusta? No, es que todavía no la he descubierto nada. Recién la estoy, tengo que asentarla. Todavía está en 800 kilómetros. ¿Esta es nueva? Sí. No te crees. Mirá, mirá, mirá la asentada. Recién tiene 851 kilómetros, mira. Ah, todavía no la asientan. Ah. Tú no crees que es nueva, yo ya no puedo ser más tampoco. ¿Cuánto te ha costado? 18 mil soles. 18 mil soles. ¿Tú a qué club perteneces? A Wall Rider. Para mis amigos lo mejor. Wall Rider, chicos, saluden. Wall Rider. Acá está Wall Rider. Y acá está mi amigo Jueves de Rutita. Jueves de Rutita. Acá está mi amigo Matute Independiente. Matute Viker. Saludos para la gente. Saludos para la gente. A ver, ¿para dónde? ¿Para dónde? Más conocido. Llegué. Buena. Buena, buena, buena. Sum, sum, sum. Vivi, 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 vivi. Yo me lo he conocido como amigo de todos. ¿Qué? Estamos fraternizando con muchos clubes Jueves de Rutita. En este caso tenemos a Wall Rider esta noche. Y mañana viernes estamos con solteros Viker por el Día de la Madre. Y el sábado salimos una rutita chiquita para algo más personal para el Día de la Madre también. ¿Han hecho canasta para el Día de la Madre? Estamos recolectando para el Día de la Madre. ¿A ti qué te tocó dar? Estamos dando todo. Arroz, leche, lo que sea, para una canasta. Ya saben, acá también hacen su canastita. A ver, presenta. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, chicos. Bienvenidos. Todos están cordialmente invitados a los clubes. Estamos nosotros perteneciendo al Club Wall Rider. Nosotros aceptamos todo tipo de motos, sean scooter o también sean lineales. Y ahorita estamos haciendo todo lo que es ayuda social para el Día de la Madre. Estamos juntando de 20 canastas a más para poder darle a las personas que más lo necesitan. ¿Cuándo es el sorteo? No es sorteo, es para entregar a la... Ah, para entregar. ¿Dónde lo van a entregar? En el centro de Lima a las personas ruteando. ¿Acá? ¿Tú qué moto tienes? Yo la mía es una Matrix, una Senda Matrix. Senda Matrix. Acá en esta moto se dice que está Neo, que está Morpheo. Este es Senda, ¿no? Es Senda. Hola, ¿y qué tal estamos, Tito? Muy bien, muy bien. ¿Qué más te gusta de tu Matrix? Que me he llevado hasta Huaraz y me he llevado hasta 5.000 metros a nivel del mar. Nos hemos sido felices. Para la próxima se apuntan a la ruta. No pasó nada, estuvo bien, fue muy bien. Así que no tengan miedo. Así sea un scooter, llega donde quieras. Depende de ti. Ahora sí, una mano en el pecho. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Qué menos me gusta? Que le falta, no sé, pues que sea 150. ¿Qué 125? No, este es 150, me refiero a 150 kilómetros por hora. ¡Ay, ay, ay! A 150, una Suzuki. No, no, gracias, estoy feliz con mi Senda. ¿Alguien más que nos quiera presentar de tu grupo que sea así chévere? A ver. ¿Ha venido? Sí, ha venido, hasta que se corre. Gata, tú también hablas, pues, gata. ¡Miau! ¡Ven! Oye, ese es un platillo volador. Chévere, ahí me etiquetan, Fabi, para hacer el reposo. Gracias. Oye, un gustazo para ti haberme conocido, igual. ¡Ja, ja, ja! Oye, mira, 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 mira. Llegaron los extraterrestres. Mano, ¿qué le has hecho a tu moto? Hemos puesto un poco de luces de águila aquí, unas les acá, unas cápsulas abajo. Y para que esté, está lleno y con, y con esto. Para que los carros no nos pisen. Mira, mira, este tablero es de Mad Max, mi hermano. Tiene de todos. Radio. Tiene lo que puedes meterle todo a una moto, que algunos no saben y tienen miedo. ¿Esto qué es, ah? Este es para cargar. Hay de todo, acá hay de todo. ¡Vamos a ir a! Cero nervios. A manejar sin música, que estás así un poco estresado. Pero nada, ahí le metemos, ya tú sabes, gente. ¡Eh! ¡Eh! Vamos, gracias. Aquí hay otra moto, pero estas son más. Estas son motos chinas, hermano, no funcionan. Esta, por ejemplo, esta es Senda, mira. S de Senda. S es JCH. Ronco. No, mentira, hermano. Bonito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo, ¿tú quién es aquí? ¿A qué has venido? Esperando a los chicos del club KTMRC. ¿A dónde van a ir? Vamos a hacer una caravana por todo Miraflores y luego vamos a llegar al Parque de las Aguas. Me gusta tu motito. ¿Cuál es tu manu? Muestra, mira, mira el motito. 90 KTMRC del 2015. ¿2015? ¿Y ese escape? Ah, sí, ese escape le compré hace dos años, original, es tu brother, 3.500 soles. Alucinante. 1.500 soles, hermano. A ver, espérate, vamos a prender la luz para que se pueda ver. Ahí está, 3.500. ¿Y hasta cuánto llega esta motito corriendo? La he corrido hasta 175, es 3.90. 175. ¿Y esta moto de acá, que es de la marca Senda? Mentira, es Suzuki. Mira, pues está mamacita. ¿De cuánto es la cilindrada? 7.50. Yo pensé que era la Suzuki 250. Se parecen, ¿ah? 7.50. ¿Hasta cuánto le ha sacado? Tengo 230 nomás, en cuarta, nada más. No me atrevió a tanto porque no hay pista todavía acá. Ha llegado a 230, no se atrevió a más. No, porque no hay pista, hermano, no hay pista. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Nah, esa ha sido la de mis sueños, me gusta todo, hermano. ¿Qué menos te gusta de la moto? No hay nada que no me guste de esa moto, estoy enamorado de esa moto. Ya, ¿la señorita es? Enamorada. ¿Qué es lo que más te gusta de esta moto? La velocidad y todo eso. ¿Y qué es lo que menos te gusta? El asiento. No, sí, es más cómodo, sí. El asiento es cómodo. Es la elegida, hermano, no lo sueltes. Chévere, gracias, chicos. Está bonita, chévere, papi. Sí, es. 7.50 es. Acá seguimos viniendo, pero acá hay puro chinas, no mames. Este es Ronco, este es Lifang. RTM. RTM, ¿no? No, no, RTM es esta, ¿eh? Ah, no. El Speed, papá. Acá hay que grabarlo, muchachos. Mano, ¿cuál es tu nombre? Facundo, de Full Speed, gente. Nos esperamos acá en Parque de Marte, ¿no? Campo de Marte. Campo de Marte, gente. Oye, está que huele rico, ¿eh? No, no, Diego, no me me lances, espérate. Bueno, ¿cuál es tu moto? La mía, acá está. Acá, acá, acá. Sí, ya se me fue. ¿Qué cilindrada tiene tu onda? Mil, mil. ¿Mil? ¿Y hasta cuánto le has sacado? No, 150, 200, hermano. 200, nada más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Uy, cómo corre, cómo se echa. ¿Y lo que menos te gusta? Que me hace gastar duro. Me gasto bien. Para tener esa moto debe ser el dueño de Repsol, por lo menos, ¿no? No, 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 ahí, tatuaje nomás, tatuaje. ¿Y esa Kawasaki? La de mi compadre. Ah, su madre, está bonita esta moto. No he visto este modelo todavía. ¿Qué modelo es? ZXR. ZXR6. ZXR. ¿Qué es lo que más te gusta de tu motito? No, ahorita el color, el color, la vista. Lo que menos te guste, tu Kawasaki. ¿Ah? Lo que menos te gusta. El año. ¿El año? No, pero 2007 todavía rinde, ¿no? ¿Hasta cuánto le has sacado? 240. 240, gente, ¿ah? Me ha gustado esta Honda. Listo, gracias, papi. Gracias, hermano. ¿Y esta? Esta es la mejor moto, porque mírese tu vaso, hermano. Estuviera acá, maízaro, y dijera, a mí me gusta este tubo. Claro, me va este día. Fibre de carbono. A ver, que nos cuente el dueño, hermano. Yo puedo pensar que es un Akrapovic, la cago. No, es un Yoshimura, modelo R5, fibre de carbono. ¿Cuánto está costando este tubito, todo el sistema? Caro. Caro. Bacán. ¿Y esta motito, qué cilindrada tiene? 600. 600. ¿Y hasta cuánto llegas con esta? O sea, ¿qué le has sacado? Hasta 275. 275, ¿dónde? Panamericana. Panamericana Sur. Ya saben, por ahí deben ir a probar su motito. También la KTM, que también es mía. ¿Adventure? Sí. ¿Esta me gusta más? Moto de hombre. Claro, porque acá mucho me duele la espalda, ya estoy tío, ya, pero esta moto. Cuello te mata, cuello, muñeca, uh. Pero es parte de la diversión, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? El tubo escape, como tú lo mencionaste. Tu vaso, mano. Mírase tu vaso, Johan. Tienes que verlo otra vez. Terrible tu vaso, mira. Yo sé que todos en su casa están ahí diciendo, pero yo no tengo ese tubo, de mí está al costado. Claro, pejorjito. Estas son motos de alta cilindrada. ¿Y lo que menos te gusta? Quema mucho. Quema mucho. ¿Dónde te quema? En las piernas. Como no, o sea, al menos el tráfico de Lima no ayuda. Ah. Sí, al menos estas motos como trabajan a alta temperatura, tienden a quemarte la parte de las piernas. Bueno, no en exceso, ¿no? Pero sí, provocó un calor algo incómodo. Estas motos no sirven para Lima. No, no, no. Y menos para el tráfico. No, menos. O sea, el tráfico es terrible en estas motos. ¿Cómo se llama tu club? Full Speed. Full Speed. Ahí está, la gente Full Speed. Búsquelo ahí en redes sociales. Gracias, papi. Muy buen gusto. Gustazo. A ver, a ver. Mucho, mucha, mucha violenta, mucho violento. ¡Goshila! ¡Viva la... ¡Fátima! Hola. En visto me deja. Mira cómo se cree. ¿Qué es la boca? Invasor. Yo vengo a inspeccionar que todas las Ducatis que están acá cumplan con el requisito. Mira, son 100% Ducatis de última generación. No los vas a ver en cualquier lugar. Cholo. Y siempre ha sido tuneada, más que todo, ¿ah? Lo que más me gusta de esta Ducati son sus faros, mira. Oye, ¿y cuál es tu moto? Ay, cómo no sabe mi moto. Este, señores, a ver. ¿Cómo moteable no va a saber cuál es mi moto? Hasta la gente sabe cuál es mi moto. Es una senda. RC. No, tienes una KTM, te he visto. ¿Una? La única que te he visto. Se llama inseguridad. Tienes que decir, sí, yo sé que tienes una KTM, pero discúlpame, no sé cuál. De nuevo, de nuevo, ¿ah? Con ganas, con ganas. Yo sé que tú tienes una KTM y la tienes ahora y quiero que me la muestres. ¿Cómo estoy acá, delante de todos? Acá, pues. No puede. ¿Cómo te voy a mostrar eso? Te pasas, ¿no? Agárrate, loco, Iori. Empieza el manoseo. No, ¿cuál es tu moto para que nos enseñe? A ver, a ver. Con su cajuela. Con la cajuela de Barbie. Sí. A ver, Fátima, ¿qué es lo que más te gusta de tu moto? Me encanta que soy una persona muy original. Todos sabemos que en este caso las KTM se califican bastante por color naranja. Yo quise dar la contra y por eso nació la Pinky Dood, que es rosada, pero es una KTM 200. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Cómo no me va a gustar algo? Yo amo, adoro mi moto, adoro. Lo que sí no me gusta, bueno, vamos a... Ya, te voy a ser sincera. Lo resuelvo, ¿no? O sea, que ahorrativa, pero para mí, ¿no? Lo que no me gusta es que los repuestos sean tan caros, güey. Me dejan en crisis. Echa madre. ¡Gochila! Ya no cabe más stickers en tu moto. Este es... He encontrado una moto en mi sticker. A ver, Manu, cuéntanos un poquito sobre tu nave espacial. Ay, pues, gente, es ahí la Bebesauria. Últimamente ya estoy bajando acá, gente, a las rutas Biker, Campo de Martes y Boxil en Acción. Y, nada, pues, gente, moteable, presente en la casa. Gochila, la gente quiere ver los pasos prohibidos. Uy, chúmbale. Ya, pero hay que poner una música. Que pongan la música, ¿cómo es la música? Ya, ya. Oye, pero eso no se mueve, se llora. Esa se toma. Ahí está. Eso, eso. Pero Choro, estoy cojiendo. ¡Pues a poco! ¡Pues a poco! Oye, el cigarro de arriba no sé qué tenía, hermano. Yo estoy que... Todo lo ven 3D ahorita, Gon. ¡Ja, ja, ja, ja! No, oye. ¡Bien, de la mala! ¡La mala, bien! ¡Uy! ¡Coro, que acoro! ¡Como alzamos! ¡Alzamos, alzamos! Más bien, permíteme ya. Tú sabes que yo reporteo como debe ser, ¿no? O sea, perdón, ¿no? A ver, señor Ma... Señor Ma... Señor Ma... ¿Qué pasó acá? Más duro que pote en muñeca este güey, yo, en serio. No, no. Para que se si... Hay que hacerle dos ruedas. ¡Atención, Perú! ¡Atención! Anita Paz, dime algo. Oye, yo tengo atrás, pero delante no. ¡Es mi plan! Acá tengo un chullo, acá tengo... ¡Rifla, infla, pole, pole! ¡Va, por acá! ¡Va, te hable! Más bien, cuéntame tú, ¿qué haces por acá? ¿A qué debemos tan lujoso placer de encontrarte en Campo de Marte un día de jueves de rutas? No, vine a regalar solo a ti cascos, pero ya se fueron, ¿eh? Ah, vienes, pero yo sigo acá. Más bien, dame mi casco. Ya que está de moda regalar cascos a todo el mundo. Un chullo que me ha quedado. Tú dijiste casco, Cholo. Pero ya no hay casco. Puta, eso no era... Mira, me dijeron siete de la noche a ocho. Siete y media nadie, recién han venido. Ah, es que la gente trabaja, pues tú que seas vago no es mi culpa, pues, ¿no? A ver, a ver, Fátima, presentanos a tu mancha, pues. No, yo he venido sola, me he colado más bien con las navis. Más bien, vamos a presentarlo, vamos a presentarlo. A ver, chicos, ¿quién está por acá? ¿Club? ¿Quién es el de Club Navi Racing? Por favor, a ver, vamos a presentarlo. Hola, mijo, ¿cómo estás? Te presento a mi causa, no seas tímido. Estamos en el canal de Motiable, nuestro causa, también hay una comodidad. Quiere que los presentes a todo tu grupo. A ver, por favor. Pero por su chapa, no por su nombre real. Con ustedes los dejo en manos de Motiable. Ah, ya me apadrinó acá, chévere. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jefferson, yo soy presidente del Club Oficial Racing Navi Perú. Y estamos un ratito... ¿Cuál es tu navi? El de acá. El Ray McQueen. ¿El qué? ¿El Ray McQueen? Del Ray McQueen. Está bacán. ¿Y cuánto te ha costado plotear esa nave? Casi 1.500 soles. 1.500 soles, está costado más que la moto, ¿o no? La mitad, casi la mitad. ¿Qué es lo que más te gusta de tu navi? Su modo racing, está en modo deportivo. ¿Tiene modo racing? Está a punto, todavía no llega. Sácala, yo te enseño cuál es el modo racing que tú no sabes. Sácala, sácala, sácala. En exclusiva para toda la gente que dice yo tengo mi navi, pero ustedes no saben cuál es el real modo racing. Y ahí lo va a sacar. Con este de acá ustedes van a ver... Ya miren, gente. Ustedes tienen su... A ver, cuéntanos, ¿cómo lo pones en modo racing? Ah, no. Cero, cero. Chápame aquí. Para que tú pongas una moto en modo racing. ¿Una moto racing de qué sea característica? ¿De la postura o no? Mira esta locura, mano. Te sientas aquí y en vez de poner acá tus pies en modo naked, te la pones en modo racing. Ah, es el modo racing. Así cortas el viento y puedes superar... ¿Hasta cuánto corre esta motita? Cinco, yo. Noventa y cinco. ¿Noventa y cinco? Oh, pero mira, qué bonito. Sigo pensando que ese cigarro no era tabaco, mano. ¿A quién más nos puede presentar de tu club? Pero que sea chistoso, así, con más ganas que tú. Ah, a la Puka. ¿Quién es la Puka? Aquí, a... A ver, Puka. La Puka. ¿Por qué te dicen Puka? ¿Dónde está tu Garu? Acá está mi motito de Puka Navi. Chévere. A ver, muéstranos, a ver, la Puka. La Puka, ahora sea la acá. Ah, mira, no, que veo que acá en su moto Navi le ponen cariño, le ponen... ¿Y cuánto te ha costado hacer eso? ¿Más que la Navi? Algo por ahí. Sí, un poco... ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto Navi? Todo, todo, me encanta, todo. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es que no corre mucho. Esa es la verdadera respuesta, me gusta, pero me gusta que no. ¿Hasta cuánto te gustaría correr a ti? Más de 100. Más de 100. Más de 100. ¿Alguna vez has corrido a más de 100 algo? Bueno, en otras motos sí. Chévere. A ver, esta moto, ¿cuántos años tiene más o menos? Esta moto tiene dos años. Dos años. Bueno, bacán, ya saben que el Club Navi siempre está presente aquí en el campo de Marte. Si encuentran ahí a Puka en la calle, ¡ay, Puka, te viste moteable! La saludan. Listo, gracias. Gracias. Vamos a seguir viendo aquí quién más está. Ahí está, ahí está. Ah. Esa es la adrenalina. Ahora vamos a ver esta itálica Duque, que me ha gustado. ¿Quién es el dueño de la moto? Tú, acá está. Miren, hemos encontrado... La gente siempre me pregunta. Moteable. ¿Por qué no trae la Duque 150? Es esta, ¿no? Sí, 150. 150. Aquí está, mira, la 150. ¿Qué es lo que más te gusta de tu Italy Duque? Me gusta todo. En realidad llega a todos lados. Tiene su fuerza. No se para en ningún lado. La verdad siempre anda conmigo de la mano a todos lados. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta... Su tapabarro nada más. Es lo único. Lo voy a cambiar. Esto de acá. El guardafango. El guardafango era más lo único que no me gusta. Después todo me gusta en realidad. Esta moto está, mira, con su quichacarero. Es la primera Duque 150 chacarero en Perú. ¿Cuál es el nombre de tu club? No, soy independiente en realidad. Soy invitado en varios clubes. Ahorita estoy como Ohana Biker. Ohana Biker. ¿Quién es el presidente? ¿Tú? Todavía no llega la presidenta, pero ahí estamos con un par de los oficiales de Ohana Biker. Vamos con el oficial de armas. ¡Firme! Mi hermano. Que pone orden a todos, porque si no se vuelven locos. La pregunta que todo el mundo se hace, que está a la vuelta, que viven por acá. ¿Qué hacen acá? Nosotros nos reunimos acá. Es como nuestro centro donde nos reunimos y de aquí nos esparcimos a un restaurante, a salir, a conocer. ¿Cómo se llama? Es simplemente nuestro punto de acopio, por así decirlo. Perfecto. Ya saben, este es el Jueves Motero y el conocido lugar es aquí, el Campo de Marte. Ahí está. Ohana Biker. A ver, acá hay más motitos. Esta acá es la marca Ronco. Amiguito, ¿tu moto? ¿Qué marca es? Ronco, dice. Acá está, acá es. Dominar 400. Dominar 400. Esta es la moto de ruta de Bayash, ¿no? Así es, de Bayash. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Bueno, la cilindrada, ¿no? Ya he subido, estaba con una CB190 Honda y ahora con una Dominar. ¿Entre Honda y Dominar? Bueno, recién la tengo hace poco tiempo, así que vamos a probarla a ver qué tal va. Lo que me gusta es que ya está con todo el amor. Mira, tiene su sticker para que el cierre no te raye el tanque, tiene su cúpula. Y lo mejor que está Dominar es Apple. Ahí está, mira. Bonita moto. Ahí está la policía, miren. Esa huevada de moto, ya. Mira, acá es Pulsar. No, no, Dominar. Dominar 400. Esta moto ya la hemos visto allá. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Oscar. Oscar, ¿tú de qué país eres? Colombia. De Colombia, ¿has venido en moto? No, 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 se la compré acá. ¿Has comprado tu moto acá? ¿Estás venido en avión o en carro? No, en avión, en avión. ¿De qué parte de Colombia eres? Bogotá. ¿De Bogotá? Ahí no dicen papacito, ¿no? No, 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 no. En Medellín, en Medellín dicen papacito, hombre. ¿Sabes cómo dicen acá nuestras paisas? ¿Cómo dicen las paisas ahí en tu país? Mamacita. Mamacita. ¿Sabes cómo dicen acá nuestras paisas? Papacito, dicen. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Pues, hermano, todo, todo, viene muy completa, muy equipadita, full equipada, viene con todos sus accesorios y a la hora del desempeño, el torque, el torque es excelente. ¿Qué es lo que menos te gusta de esta moto? Lo que menos me gusta de la moto, bueno, en la parte del posapié queda muy, digamos, muy, para cuando uno ya lo coloca neutro, la relación de cambio no te da como el espacio, entonces queda como, como que se le traba uno el pie, es lo único, así que no me ha gustado, pero el resto, todo. Bueno, de repente es cuestión de acostumbrarse, anteriormente, ¿qué moto has manejado? No, Honda, Honda. Honda, toda la gente de Honda se está migrando a Dominar, listo, gracias, mami, un gusto. Vamos a ver otra motito más, mira, acá está el Kluber Dark Team, hay varios seguidores en el canal que siempre tienen la Jettorsaki, ¿qué es esta? La Jettorsaki 250, está bonita, ¿tu moto? Mi moto. Manu, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Luis, ¿qué es lo que más te gusta de tu Jettorsaki? Me gusta, todo me gusta, todo, hasta ahorita todo, hasta ahorita no se me ha logrado, yo lo tengo un año y medio ya. Un año y medio y la moto sigue ahí, Manu, ¿y qué es lo que menos te gusta? Me gusta, el slider que es muy chiquito, yo lo veo, le voy a poner un poco más grande. Solucionable. Sí, solucionable. ¿Cuál es el nombre de tu club? Mi club es Dark Biker. Dark Biker, ¿en tu club son multimarca o tiene que ser...? Todas las marcas son, todas las marcas, no hay ninguna marca, no discriminamos nada. Así es, tiene que ser una hermandad biker, no que yo tengo mi Jettor, que yo tengo mi Ronco, que tengo mi JCH, que yo tengo mi Pulsar, no, todos somos igualitos en dos ruedas. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Vamos a ver otra gente por acá, miren esta CFMoto. Otra cosita. ¿Tu moto? ¿Esta es la moto de Ana Paz? Es una 300 SR de CFMoto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu CFM? El diseño, la tecnología. Con esta he hecho rutas largas, me he ido hasta Ecuador. Hasta Ecuador te has ido. ¿Y qué es lo que menos te gusta de esta moto? Hasta no te podría decir nada. ¿Repuestos? Bueno, puede ser que sea un poquito bajita, que en los rompemueyes choca. En los repuestos sí hay, repuestos sí hay bastante, es bastante comercial. No, no voy a poder quejarme, es una buena máquina. Chévere papi, muchas gracias. Vamos a ver qué otra moto más encontramos acá en el parque Kennedy, te iba a decir. La policía está esperando que la cagues. Esta moto es, bueno, buenas noches. ¿Qué marca es tu moto? Superlight Keyway. La Keyway, está bonita. Esta es como que la, la otra es la Knight, ¿no? Una tiene una, Keyway tiene la Knight también. O Knight. 250 creo que es, la Knight 250. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? La posición de manejo. Es recontra cómoda, ¿no? Oye, Mano, ¿cómo haces con esto? ¿Qué es? No, es adorno, nada más. Ay, mira cómo lo ha tuneado recontra, chévere este. Mira, 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 mira acá. Wow. ¿Así es el fábrico o lo has puesto? No, eso le he cambiado lo que es el timón. Era más chato el timón. Este está bajacán, ¿ah? Su patito todo negro, todo oscuro. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu moto? Bueno, solamente un poco lenta, pero para los viajes está bien. Bueno, viajes, ¿hasta cuánto llegue esta? Tranquila. Normal, hasta 90. Exigieron un poco, pero resiste hasta 100. Hasta 100. Bueno, sí, para viajar está bien. El máximo en la carretera es 100 kilómetros por hora. Ahí está mi pata, mira, llegó justo en una moto JCH. Está bonita. Listo, gracias. Vamos a ir a la señora que vende caramelo. Tiene una motazo, mira. Ahí está, mira. Vamos a encontrar la moto. La moto de tus sueños, mira. ¿Se fue? Aquí estamos viendo. Ah, lo malo es que todas estas motos son chinas. Fue causa. Mira, acá tenemos marca Ronco, Senda. Mira, la JCH, la roja. Está bonita. Oye, ¿quién es esta moto? A ver, hermano, para hacerte preguntas. Esta moto, ¿qué marca es? Yamaha R3. La R3. ¿Esta qué versión es? Modelo 17 de 2018. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? La parte del diseño, que es punta. La R3 que salió ahora es medio redonda en la cabeza. Esta es más angular. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu R3? No me gusta, todo me gusta. No hay nada que no me gusta. Nada, estás ahí, ciego por el amor. Ahí está, otro con su rotor. Chévere, papi. A ver, ¿qué otro modelo esta que es? R15. ¿Esta R15 quién es? ¿Torre 15? Tu Ronco, tu Ronco. Mano, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ramsés. Ramsés. Ah, como el faraón. Mi hermano, ¿qué es lo que más te gusta de tu R15? Ah, la posición. ¿Te gusta esa posición? Pues, sí. Se siente bien. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu Yamaha? No, no, esté tranquilo con el consumo, el modelo, con todo. ¿Esta moto qué versión es? ¿La 4 o la 3? La B3. Esta es la que es del BBVA, mira. Válvula variable, bacanazo. Es válvula variable, adá. Sí, ahí cuando llegas a este límite en el motor, el motor entrega a su máxima potencia. Claro, sí. Sí, sí. ¿Si compites con una Gixxer? Nunca me vas a competir con una Gixxer. Hay que hacerlo competir acá con una Gixxer. ¿Cómo se llama tu club? Ah, somos del club Yamaha. Somos del club Yamaha. Son del club Yamaha. Oye, mira, me va a sacar mi polo. No, yo no tengo club. Alguien que nos presente de tu club, así que sea chévere. El presidente puede ser. El presidente. ¿El que está ahí en la moto? Sí. A ver, toca nomás. Acá, ¿quién es Jeremy? Es el fiel. Ya, ya, ya. Él me dé la... Él es Jeremy, él es Jeremy, mira. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito más de información sobre tu Dominar. ¿Cuál Dominar, Cholo? Ah, no, no es Dominar. De tu motito. ¿Qué es lo que más te gusta de tu moto? Que corre rápido. Sí, te estaba viendo ahí haciendo tu... ¿Hasta cuánto llegas en esta moto? ¿Cuánto llegará? Es hasta 200, 230. 230, nada más. ¿Pero tiene más, no? No le he sacado más. Acá más, ¿qué es lo que menos te gusta de tu moto? Nada, no, es tu moto, la amas, güey. La ama, él está totalmente enamorado y ciego. Cuando uno ama, no ve nada. Esta sí es Dominar, mira por los colores. La requise también, Pecholo. ¿Esta es la hermana menor, es la hermana más menor? ¿La hermana mayor? Bacán. ¿Tú cuántas motos tienes? Yo tengo una nomás. ¿Pero iniciaste con esta o otra? La requise. Después de meterle un... Hay una balita. ¿Este escape es el que viene de fábrica o le has cambiado? Sí, él es de fábrica, viene así. Pero suena como si le hayas cambiado. ¿Puedes darle una...? Ahí para que la gente... Ahí está, ahí le va a meter su trigistrac. Lo que más me gusta es su mochila, mira. Su flaca le ha prestado hoy día. Le ha dicho, te vas a rodar, pero con mi mochila, le ha dicho. Ni... Te voy a poner a prender. A ver. Te voy a poner a prender. Está bien, ¿no? No, no sé. Ah, está buena la motito. Chévere. ¿Cuál es el nombre de tu club? Club Yamaha, Club Yamaha Perú. Club Yamaha, sí, nomás. Es la marca patentada. Por acá dice Jettor, mira. Puta, cagado. Cagado, mano. Listo. Gracias, chicos. Ya no hay más. El resto también son igual Yamaha. Son el mismo club. Pero por acá debe haber alguna pulsar, yo lo sé. Aquí está. Por fin hemos encontrado dos JCH rojas igualitas. Bueno, ¿qué modelo es? Es una Apache 310. Es la que tiene un celular, ¿no? En el tablero. Sí, tiene. Pero dicen que en Perú todavía no funciona. ¿No funciona? O sea, el GPS. ¿Por qué es para el GPS eso? Ah, es para el GPS. A ver, muéstralo tu tablero. La gente que quiere comprar de repente un Apache, no lo ha visto. Este tiene un smartphone. Un Galaxy S23 ahí en el tablero. Miren, ¿ah? Ahí está, miren. Dice TBS. Ah. Está muy bonita esta moto. Miren las rayas ahí. Ahí está. Ahí está. De las TBS, esta es la que más me gusta. El resto son igual que la Dominar. Igualitas de feas. Este, hermano, ¿qué es lo que más te gusta de tu moto? El modelo. Parece una, es un modelo de la, de la, de la BMW, pues, la 310 también. Dicen que es el mismo motor, pero sí, ¿eh? La misma, es la misma fábrica. Bonita. Hasta que lo ha dejado oliendo a Yamaha. Lo ha dejado oliendo a Yamaha. AR3. Acá podemos ver como el club Benelli viene con marketing, viene con recursos humanos, viene con todo, ¿ah? Así que si quieres, si tienes una Benelli y te quieres unir al club, ahí está, mira. Mis patas, ¿no? Nadie. No, en Instagram. Aquí lo bloqueamos. No, no. Ah, casi suelta el nombre, quiere que lo bloqueemos a su flaca, dice. Se ha escapado, ¿te ha de escapar, hermano? Sí sabe, sí sabe que estoy acá. ¿Por qué no la has traído? Porque ella está en natación. ¿Natación? ¿Pero con este frío? Sí. Ya, ya, mi gente, estamos aquí con el club Benelli. Y me ha dado la tarea de buscar al representante. Aquí está, le hemos encontrado. A ver, permiso, hermano, me voy a colar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Renato y en el club me conocen como Tato. Tato. ¿Y en tu casa? Como Renato, hijo. Bacán, cuéntanos algo más sobre tu moto. ¿Qué modelo de Benelli tienes? Yo tengo una 150i blanca. La Poder Moonlight es un nombre que... Moonlight. Ya, ¿qué es lo que más te gusta de tu moto? El manejarla. La verdad, me siento libre cuando la manejo. Como todos se sienten libres. Si tuvieras una persona que te dice, quiero que me recomiendes una marca de moto, ¿recomenderías Benelli o Pulsar? Benelli. ¿Por qué? Porque es una moto que no es tan común y es muy buenista a simple vista. Todos los modelos en Benelli son preciosos. Y a mí me jaló el ojo mucho el color blanco. Es una muy buena respuesta. Así que si quieres comprarte una moto, Benelli por el diseño. No es por rajar de la otra marca, pero es la que está más fotocopiada por el resto. Por así decirlo. Él lo dijo. Yo no. También tú. A ver, ¿a quién nos podría presentar a tu grupo que sea así el más loco? El más loco. Dependiendo. Tengo uno que no quiere salir. El que tiene el parche de nariz no quiere salir. Ya está. Ya te enfocaron. Diego, ven nomás. Diego, ven. Diego, ven. Es R contra tímido. Vamos a ver, a preguntarle a alguien más. A ver, a ver, vamos a pasar. Disculpa que le denle la espalda, chicos. Tú, el que está uniendo las dos banderas. ¿Nombre? Jesús. ¿Edad? 38. ¿Grupo sanguíneo? No me acuerdo. ¿Y en tu brevete qué hice? A. Sácalo, 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 sácalo. O positivo, güey. O positivo. O brevete de Churcampa, güey. Por eso no lo ha sacado. De Cañete, de Cañete, de Cañete. Bueno, ¿tu nombre? Jorge. Jorge, ¿tú qué manejas? La TNT 150. ¿La TNT? 150, sí. ¿Qué es lo que más te guste de tu moto? Moto, al menos para lo que yo lo necesito, me sirve para mi traslado, si no te da problemas. ¿Qué es lo que menos te guste de tu moto? Todo me gusta. ¿Todo te gusta? Amor, amor al 100%. Acá hemos llegado a un punto donde si tu Benelli se malogra, acá te va a vender los repuestos. ¿Cuál es tu nombre? Te saluda Elvis, ¿qué tal? Elvis. A ver, un consejo para toda la gente que necesita un repuesto para Benelli, ¿cómo te puede encontrar? Nada, como Fai Biker, en el Facebook, en las redes. Pero siempre recomendando la marca Benelli, que es estupenda. ¿Tienes una moto Benelli? La 180 en roja. ¿Cuál es? ¿La tienes ahí? Ah, vamos a verla, vamos a verla. A ver que la saque. ¡Quiero que la saques! La va a sacar, dice. Y la tiene roja. Ahí está, mira. No, sácalo, la va a sacar, la va a sacar para que se vea. Oh, mirá ese escape. Vente para acá, Johan, para que veas. Ah, terrible motito. Sí, sí, sí se ve bonita. Vamos a hacer una review rápida. A ver, se puede subir, ¿no? Vamos a subir aquí la motito. Ah, vamos a hacer el test de altura al estilo Jorjito. Porque de repente tú quieres comprarte una Benelli y dices, no, yo soy tamaño económico, tengo los zapatos hondos de nacimiento. Mira, yo mido un metro setenta y cuatro y la manejo con la cadera nomás, mira. Es una moto cómoda y son de mi team, Team Naked, de causa. Mira, acércate. Tiene un tablero completamente digital para que tú puedas ver toda la información. Esto de acá es el calzón del piloto, chapa. Tiene toda la información, los testigos, bacán, el tablero es minimalista. No veo cables, que es lo que hace una moto que se vea fea. La llave está al centro. Esta moto, mi hermano, ¿hasta cuánto llega? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. ¿Este qué moto es? Ciento ochenta. Ciento ochenta. Un bonita moto. ¿Tú la recomendarías? Cien por ciento. Cien por ciento recomendaría a toda la gente. Ya saben, Benelli, Perú siempre. Por si acaso, esto no es pagado. Yo he venido a hacer hora con la gente. Listo. Hashtag publicidad. Está recontra chévere esta motito. Me gusta. Johan, ¿qué opinas de esta motito? Bien, bien, bien. Con la leoncina, no veo leoncinos por acá. Ahí leoncino, leoncino. A ver, ¿quién es el dueño de la leoncino? ¿De quién es la leoncino? Aquí está, sácala, sácala, sácala. Se acaba mi rollo de mi cámara Kodak. A ver. Oh, no, otra cosita, otra cosecha, mira. Lo bueno es que es certificado. Ay, mira. ¿Qué opina, Johan? Esa es una moto. Esa es una moto, no es la huevada que tienes tú. Mentira, todas las motos son buenas, chicos. La mejor moto es la que tú puedes tener. A ver. Ay, ay, ay. Vamos a hacerle su test de altura y su vibrómetro. Habla. ¿Me puede subir? ¿La puedo robar? Oh, está buena esta motita, ¿ah? Esta sí es un poquito más altita, quizás 5 o 10 centímetros más que la anterior, pero igual, con tu metro 60, la haces linda. Acércate, Johan. Mira el diseño de este tablero, mantiene un tablero así, digamos que retro, pero es un tablero completamente digital. Podemos ver aquí el tacómetro, revoluciones, la batería. Tiene doble chip, si quieres ponerle Movistar o Claro. Ah, mentira, no tiene chip. Esta moto la veo muy bonita, me encanta. Ya podemos ver que adelante tiene doble freno de disco, no alcanzo a ver si tiene ABS. ¿Tiene ABS? No, no tiene ABS delantero. Ah, ya. Ah, sí, sí, ahí podemos ver el sensor de la ABS, está muy chévere. Esta motito, mi hermano, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? La salida muy rápida en Ciudad es brutal, la salida es muy violenta, pica demasiado también si es que vas, esquiva bastante el tráfico porque la moto es ligera, se acomoda bastante a la pista, entonces esa es la ventaja de esta motito. ¿Y lo que menos te gusta? A mí no, pero al copiloto a veces es un poco como que no le gusta tanto. Al copiloto, no importa, el copiloto es invitado, que se vaya caminando. Esta motito está recontra chévere, me gusta. Ahora, este color, sí se nota caro, carito se nota, pero no sé si será cara. Ah, chévere, esta es la Leóncino, ¿qué cilindrales no me dijiste? 500, la 500. 500, provecho hermano, tú trabajas para la moto, ¿no? ¿Cuánto consume por galón? ¿Cuántos galones por kilómetro? 90 kilómetros por galón. Está bien, para hacer una 500, hay motos chinas que te gastan más. Oye, está bonita, a ver, ¿qué otra moto, Johan? La 300, a ver. A ver, a ver, a ver esa, a ver esa. Oye, tú puedes ver ahí de costadito esa moto. Tiene una iguana, es la que vimos hace rato, pues. Cuando estábamos con el conejo ahí bailando, esa es la que pasó. 300, mire esta naked. Bonita moto, mano. ¿Esa es tuya también? Oye, el mano, ¿es el dueño? Yo vendo, yo vendo, entonces tengo que tener varios para venderlos. Ay, ah. Oye, mira, esta motito sí está chévere, esta está tuneadita. A ver, a simple vista, ¿qué encontramos? Barras invertidas. Doble freno. Doble freno delantero, no es ABS. Y el de atrás tampoco es ABS, es freno de disco normal. Lo que sí me llama la atención es este monoshock lateral que se ve re contraagresivo. Tú lo ves y dices, esta es la moto de Mad Max o de Matrix. Voy a subirme, hermano. Pero mira, acá se ve el cariño y el amor de una moto. Ya está personalizadito, ya está linda la motito. Esto acá es para que cuelgue su suborrita. La GoPro. Está bonita esta moto. ¿Y esta moto qué cilindra es? ¿Es 300? Sí, es 300 centímetros cúbicos y es un motor bicilíndrico. Ah, bicilíndrico es esta. Ah, con esta no se apaga ya. Tiene neutro, ¿no? El test de vibrómetro no vibra nada, no es licuador. Aquí tranquilamente no vas a poder sacar mayonesa. Pero sí, con esta moto imagínate las miradas en el semáforo. Claro, pecausa. Bonita moto. ¿Y esta moto de qué colores sale, sabes? Ahí en color blanco y en color negro. Ya se le personalizó en verde. Oh, esta está bonita. ¿Y más o menos cuánto le has invertido? Unos 800 mil soles con toda la pintura, ¿no? 800 a mil soles con pinturas. Muy bonita, me gusta. Chicos, si ustedes tienen una moto que vale la pena, de todas maneras tienen que cambiar esto. Esto acá es la precisión. ¿Y abajo le has cambiado o no? ¿Todavía? Ya. Pero son detalles, detalles que le pueden poner. Bueno, gente, estoy con el Club Benelli. Mira cuánta gente ha venido ahí. Todos son de Benelli. Él no, él es de Yamaha. Mira la casaca. Me entera de Benelli. Mira, mi gente, cerramos el video con la gente de Benelli. Y ya saben, no te olvides de reventar este video con los likes. Y chau, chau, Jorjito. Nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!